Hola a todos, yo soy Isabe y hoy estamos haciendo un nuevo video de WWE 2K16 online y hoy vamos a usar a Daniel Bryan Habían quedado John Cena, Jericho y Daniel Bryan y terminó gustándome más Daniel Bryan para este combate Así que lo vamos a usar al chivo, al gran Daniel, así que esperemos tener una buena conexión y como no, una buena suerte Dale, dale, dale que nos encontró Rival Bien Por fin tengo suerte, nos encontró contra Randy Orton que es nivel 1, vamos, al fin gente No, ¿y qué pasa? No, no hay tan buena conexión por lo visto Pero vamos Daniel, ahí está, tenía unas ganas de usarlo a Daniel Bryan, es que es buenísimo Una pena que ya no esté más acá en la industria del wrestling, pero bueno, es lo que pasa por sobreexigir Vamos, vamos que lo podemos hacer mierda y aprovechar que es un nivel 1 Nunca tuve tanta suerte, siempre me tiré con niveles más altos que yo y hay que aprovechar gente Primera vez contra un nivel 1 creo yo A ver, que no reversa nada Ay, 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 que va a ser súper fácil este combate Sigue por el conteo Daniel Uy, para que este no se zafa más y tengo que cancelar yo la cuenta Uy, este tipo es un tonto No se iba a zafar más No se iba a zafar más Ay, las patadas No, pero ¿por qué me pasa esto? Es bueno para mí de que va a ser fácil el combate, pero no va a ser muy buen combate por lo visto A no ser que no hay que subestimar al nivel 1, mira que se ponga las pilas y nos haga mierda Vamos, dale Daniel No No, loco Contra las cuerdas, vamos Viene Esquivamos Esquivamos nuevamente Dale Daniel Bien Patada en espalda Uy, 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 el nivel 1 Ahora tengo que aprovechar para atacar No, nos agarra con una Ay, ay, ay Oh, míralo vos Ya quiere hacer nevecao el tipo Vamos Daniel Dale Bien, bien, bien Neckbreaker de Daniel Bien Más yes Yes Vamos gente Apoyen a Daniel Ay, ay, ay Para la esquina Dale Contra la esquina Rebota El lazo No, no me tiró el lazo ¿Por qué? Se escapa Se escapa No, no me salta Daniel No me salta No, va, saco un objeto Me va a cagar el combate Me quiere cagar el combate No, eso ya no Me quiere cagar el combate Randy No me hagas eso, loco Vos me llegas a agarrar el bate ese Te mato Ah, bien, referee Pero No Le quiere No No No, loco Qué Qué mina Que es el tipo este, gente Vamos a otro combate Ay, gente Ahora peleamos contra John Cena Y es nivel 5 También tiene micrófono Espero que no haga lo mismo Que hizo Randy Orton No nos puede cagar el combate así No sé Por gente así Los modos online de los videojuegos Están empeorando Por eso Una bronca Bueno, ahora vamos a pelear Contra el Superman Cena Esperemos que No use ni el Kaioken Ni No sé, no sé Que no haga superpoderes En este combate Ah, es super complicado esto Con el lag Bueno, ataquemos Sigamos atacando Acá lo tengo acá Bajo, bajo No, no, no Que se desafa Ay, ay, ay Bien, bien, bien Ahí está Rodillas en la espalda Dale No Me reversó las patadas Empieza a golpear Yo lo reverso Vamos Contra las cuerdas Cena Quedé muy caliente Del combate anterior Por eso es que Se están arruinando Todos los modos de juego Por gente como esa Y eso no pasa solamente En este juego Pasa en todos los juegos De distintas maneras Los camperos Los cagones Todo eso Caga todo Pero bueno Pero bueno Hay que ser positivo Y ganarle a este John Cena Vamos con el back suplex Un poquito de burla Se desespera Daniel Dale, loco Vamos Ahí está Dale Ahí Así me gusta Daniel Vamos a la tercera cuerda No me importa nada Me arriesgo Uy no, que se paró rápido Uy no, que se paró rápido Me golpea Y no, no, no Ay, me arriesgué mucho en eso No sé que me va a hacer Superplex Que me va a hacer John Cena Vamos en la tercera cuerda Y se va a venir el Superplex Ay, dos, loco No No, loco No Ahora John Cena Va a empezar a usar el Kayoke Ay, loco No, no, no No, no No lo podemos reversar John Cena Loco ¿Qué pasa? Ah, encima me haces burla Ah, listo Mi peor decisión Subir a la tercera cuerda Cuando no estaba muy cansado Cena Suplex invertido Para Daniel Bryan Dale, loco No No, loco Por favor Déjame reversar Pero qué Y me saca afuera Ah, no, no Y me saca afuera ahora Espero que este no Va a querer ganar por conteo Pero métete en el personaje de John Cena Por lo menos si lo va a usar John Cena No podés usarlo John Cena Y hacés la sucia Sobre que el que más valoración tiene el juego Haces esto, loco Mi llama para que entre Ah, qué mina que son acá en este juego Vamos Dale, Daniel Ah, sos pícaro Tomá Tomá Ay, no Me reversó la patada Vamos Reversamos nosotros Dale, Daniel Lo tiramos Vamos Pero hacerlo el movimiento ¿Y por qué larga unas patadas al aire? No, loco Me detesto Estoy apretando y no lo hace el movimiento Larga patadas al aire A ver si este juego mejora Y Reversamos Bien, bien Vamos, vamos ¿Qué? John Cena saliéndose afuera, en serio John Cena saliéndose afuera, en serio Y salta y no hace bien el Suicide Eye Y salta y no hace bien el Suicide Eye ¿Por qué? Y me tira de vuelta Y codazo Y ahora sube Es que es una injusticia Nos levanta Cena Ay, ay, ay ¿Qué nos va a hacer? Vamos Reversó Daniel Bien No iba a ser un belly to belly, creo Pero Vamos la patada Pero no No golpea, loco No golpea Así te lo digo Vamos con el Neckbreaker A ver si lo hace No, no Me hace cualquier cosa Pero bueno Body Slam Vamos No me arriesgo A saltar Ay No No ¿Qué nos va a hacer? No No puede hacer el Fight Night Shuffle Si No, no Si no lo puede hacer No lo puede hacer No, qué mierda Deteste ese movimiento Ah, vamos No lo hizo Ah Y me dice muy pronto Suplex invertido Y ahora sí quedamos Para que nos haga Ah, no, no, no No quedamos muy bien parados Para él Movete Movete Daniel Bien, bien, bien Vamos Daniel Bryan Sí, sí, sí No Y nos hace de vuelta lo mismo Loco Qué gente sucia Que hay en este juego Por favor Ah, qué bronca Vamos No, no Y no hace No hace Es que Es que Tira la patada al aire Detesto que me haga eso Y se cansa No, loco Vamos Uy Sí, sí, sí Vamos Le reversamos No había agarrado Y por qué Seguís pegándole al aire Hijo de mil ¿Por qué haces eso, loco? No Qué juego de mierda El modo 9 le saca las peor No, y me va a hacer esto Vamos Me escapé Menos mal Hace algo Bien Ah, estoy muy cansado Ya tenemos movimiento personal Con Selevante lo hacemos Dale Patadas del Yes Sí Yes Yes Bien, gente Yes Vamos, vamos Yes, yes, yes Y más yes Todas las patadas al pecho Dale Y se va a venir Tremenda patada a la cabeza Vamos, vamos, vamos Dale Tenemos dos remates Vamos, que preparamos ¿Qué hace? Y se sube ahí Es que Es que apreté Ahí está ¿Qué? Y se vuelve a subir Déjame Ahí está Vamos Espera Va a ser la running knee Dale De 10 Running knee A ver Contemos Vamos Uno Dos Y se levanta Menos mal que tenemos Otro remate más Vamos, Daniel Dale, que vos sos mejor que Sina Vamos, 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 vamos No, y se levanta con un comeback Hace algo Y no Pero estuve apretando X Desde que fui corriendo Y no hace nada Pero por qué es tan injusto este juego Por qué Por qué tanta injusticia No Vamos Así me gusta Dale Rápido acá No, loco Mirá Y rebota en la cuerda Ahí hace algo Menos mal ¿Qué va a hacer? Una especie de suplex No, me lo reversó Golpea Daniel Golpea Daniel No, ¿qué hace? Oh, el típico supleje ese de John Cena Vamos, está cansado Vamos, Daniel Vamos, Daniel Vamos, Daniel Vos también parate Vos también parate No se para Ahí está Distinto cuando él está arriba y yo abajo Porque me cuesta un montón Ah, y de vuelta lo mismo Es que hacen los mismos movimientos, gente ¿Qué quieren que les diga? Son muy sucios en este juego Vamos Dale, Daniel Pero, ¿por qué, loco? ¿Por qué? ¿Por qué no me da? No me deja hacer bien las cosas Juego de mierda No Qué gente de mierda Que hay en este juego Hace lo mismo todo el tiempo No, 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 no No, no, loco Lo peor Que me hagas eso No, y me hace Fine Knuckles Qué asco Qué asco que me da este juego La gente de este juego Me da más asco todavía Qué injusticia No, qué injusticia Por favor Qué injusticia No va a hacer remate cargador Como siempre Qué asco de gente Así te digo Y no lo reversa Ah, no Me sale muy pronto encima Me sale Tenacidad tenés que aparecer Vamos Menos mal Menos mal Menos mal Pero qué asco Por favor Estoy Ya soy el crítico Unzabe ahora Pero es que no me puedan Hacer esto Vamos Y ahora Y no Y me va a hacer El suplex ese de mierda Ah, no Pero loco Encima está empezando A ver lag Vamos Golpeá Golpeá Estoy apretando cuadrado Como un loco Y no golpea Es que no golpea Gente Otro suplex más Vamos Ya sos bro Después de todos los suplex Que te comiste Ya querés aplicar Vos uno Bien Bien Me enojo un montón esto Ahora sí Vamos Ahora sí Ahora sí Pero por qué rebota Y no hace nada Vamos Vamos Contra la esquina Dale Dale Daniel Dale 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 Remate la esquina Ahí está Se va a venir el running knee Espera Daniel Dale Daniel Vamos Daniel 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 Running knee Y ahora el conteo Por favor que no quede Contra las suerdas Contra las cuerdas Vamos referee Dos No ¿Por qué? Ay loco Ahora le vamos a hacer la misma No lo vamos a dejar levantar Vamos Dale Hace un neckbreaker acá Bien Neckbreaker Digo Hace un Dete invertido No sé por qué me salió Neckbreaker Dale Golpeá Vamos Uy Qué lag Otra patadita más Sos sucio Bueno Es que Si la gente hace No te queda otra más A vos que hacer lo mismo Mirá Le vamos a hacer lo mismo Otro DT invertido más Cómo no Así me gusta Un poquito de yes Y ya tenemos Movimiento personal Vamos Separa y lo hacemos Separa y lo hacemos Dale Patadas del yes Las segundas de la noche Vamos Yes Yes Todo el público Todo el público Con Daniel Bryan Vamos Bien Y ahora se va a venir Remate de esquina Running knee Vamos Daniel Dale Te espera Yes Todo el público Vamos Dale Dale De bien Running knee Y ahora si se para John Cena Yo apago la play Me voy a dormir Vamos Uno Dos ¿Qué? 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 No loco ¿Por qué? ¿Por qué se levantó? Eso es lo que me da bronca John Cena Le hice Nada más y nada menos Que tres running knee Tres Tres loco Le vamos a seguir haciendo La sucia Me calenté Yo te voy a decir ¿Para qué te quejas Si vos lo haces? Bueno No me queda otra No me tengo que quejar A ver A ver si se zafa De esta cuenta Vamos Mira que ganemos así No me importa Ay no Tenía tenacidad Seguro O salió muy rápido Fácil No Pero Daniel Bryan Se queda quieto ahí Vamos Detesto que haga esto Pero bueno Ahora es la buena Vamos Daniel No Loco Mira mira que me paro Mira que se para Daniel Y el referee Y el referee de mierda No Y me salgo afuera No ¿Por qué? ¿Por qué se me bugue así esto? Que lag Encima si subo me hace mierda Pero bueno Vamos a subir No somos ninguna mina No loco ¿Por qué me pasa esto? Mira ese lag Mira ese lag Y reversamos Bien Saco el micrófono Dale Vamos antebrazo europeo Está muy cansado Daniel Sigamos con él Con la misma sucia Con el Jesse Y le hacemos lo mismo Vos empezaste Y yo sigo con el jueguito Vamos Se para Y le hacemos algo Dame Ah no Una DDT La hacemos acá Porque estaba de frente Dale Vamos Daniel Que no reverse Y reversó No no Reversó Patada en toda la espalda Vamos que ya nos falta poco Le vamos a hacer la sucia Que se la banque Este tipo Jugó a sucio Bueno Acá jugó sucio Yo también Pero ¿Por qué falla las patadas? Dios Vamos Menos mal Me iba Ay me iba a hacer el ajuste De actitud ahí Ay loco Debido al rendimiento De la red De la fusión de charla De voz Está desactivado Lo levantamos Y le vamos a hacer Las patadas del Jesse Vamos Ahora sí Si te levantas de esta John Cena No es que ya no Vamos La tercera de la noche Y va a ser El cuarto running knee El cuarto rodillazo Para John Cena Si lo podemos hacer Vámoslo Dale De bien Vamos Vamos No puedo saltar Ni de la tercera cuerda Ni de hacer nada Porque me agarra Con un ajuste De actitud Vamos Ya si te levantas De esto loco El cuarto de la noche Vamos referee Uno Dos Tres Si Gente Vamos Ganó el chivo Daniel Bryan Después de que nos haya pasado Que abandone Randy Orton Nos tocó un combate Contra John Cena Y ganamos Loco Ganamos Y hice un poco a la sucia Tengo que admitirlo Pero Él empezó haciendo la sucia Yo lo voy a hacer Así que ya saben gente Tienen que seguir apoyando Esta serie Me gustó el apoyo que tuvo En el capítulo anterior 10 likes Para que siga el siguiente capítulo Y ya saben En los comentarios Me dejan Que superstars Quieren que use Y bueno Por favor Si les gusta esto Lo pueden apoyar Con un me gusta Compartiendo este video Con todos sus amigos Amantes del Westin Y ya saben Suscríbanse a mi canal Para estar al tanto De mis novedades Ahora si Les voy a mandar Un saludo a todos Y Nos Vemos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!